Te perdonaré y te salvaré De tal manera Dios al mundo amó Que a su Hijo dio para que muriera De una dura cruz por nuestros pecados Dándonos así la vida eterna De tal manera Dios al mundo amó Que a su Hijo dio para que muriera De una dura cruz por nuestros pecados Dándonos así la vida eterna Te perdonaré De una dura cruz por nuestros pecados De una dura cruz por nuestros pecados